¡Suscríbete al canal! 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 Y los que encabezan pues esta bonita costumbre carnavalesca ahí está don david castro don juan araujo don hernán velasco y efraín carnaval de vara 2022 y 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 el carnaval 2022 aquí en carampa pasos y 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 la orquesta su majestad emperadores de huancayo ya hace su participación aquí en la bonita costumbre que rabalesca dos mil veintidós aquí en carampa y 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 ¡Gracias! 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 y con la familia castro 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 Para de repente salvaguardar el respeto y también la armonía de las últimas consecuencias, vamos a proceder a entregarles a mano de la autoridad y señor agente municipal y sus miembros a las orquestas. Bueno, mi estimado Arturo, a partir de este momento, el señor agente es responsable de usted, de tu trabajo, de tu hora, de tu lugar, de tu asiento, de todo. Ya, mi estimado señor agente, el señor agente es esto. Bueno, antes de todo, señores, buenas tardes, cada uno, así que se va a tratar. En este momento, la ley nos entrega para seguir con la estumbre de nuestros padres, que fueron abuelos, mis abuelos. Y para seguir con este evento, estas últimas consecuencias, así nos entrega a los editores de los diferentes orquestos. Vamos a ir a la gente municipal, que es el señor agente, que es el señor agente, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo vamos a hacer con ustedes, de una manera, así es, ¿no? Lo tengo que conocer, es el primer agente que usted ha sido de repente, y también lo ha hecho con cuenta para abrir tiempo, el señor director de la encuesta, el señor agente municipal, Demetrio de la Cruz. Demetrio de la Cruz. De igual manera, señor agente, señores camaradas, todos, señores directores, muy buenas tardes, cada uno de ustedes. Igualito del costumbre, de igual manera, al señor agente, el costumbre que tenemos, de igual manera, yo vengo a presentarlo, el director de la Cruz. ¿Javier? Claro. ¿Dónde está el señor agente? Sí, señor. Bueno, señor pendiente, señores embarados y públicos, señores directores de diferentes orquestas orquestas, como igualizadas, con cada uno de ustedes. Bueno, acabo de ser un padre más para todos mis embarados, que hoy en día es la fiesta de ellos. y también las orquestas diferentes se asuman a lo que es el costumbre de cada pueblo que es, ¿no? Entonces, señores directores de cada músico, les pido cariñidamente el gran favor, el servicio, que ustedes cumplan con sus deberes, como tal que son músicos. Y es uno, y el otro es, pero también el señor teniente puede tener algunas palabras más. Entonces, con eso les digo, ¿no? Que hay que aportar todo por todo, no hay que ser faltoso, siempre hay cualquier problema, pero no quisiéramos eso. Queremos terminarle armoníamente este costumbre de este pueblo de Carampa. No estar mal visto, ni criticado, lo mucho peor de mi persona, no. Si no seríamos mucho mejor que años pasados, quizás no, que no hayan visto casi suficientemente sus costumbres. Pero yo y mi persona, que estamos haciendo este costumbre con todos mis embarados, con el señor teniente, ¿no? Todos, así mancornadamente, nada más, gracias. Bueno, señor alcalde del Centro Poblado, pasa adelante. Gracias. Señor alcalde, señor agente municipal, señores embarados, y señores inspectores de ambos, del señor agente y del señor teniente, reciben mis saludos cordiales de la tarde. Señores albaceris, en primer lugar, para ustedes hoy día es la fiesta de costumbre. De hoy a partir de este rato, nos está dejando a disposición al señor agente, a diferentes directores de la orquesta. Hoy, a partir de esta hora, es diversión de ustedes, señores embarados. Todos, tengan el presente. Ahora, a nosotros, déjanos a la disposición de la orquesta, ustedes, como siempre, sus costumbres, sus diversiones. Gracias. Muy buenas tardes. Señor agente, señores del bar, señores inspectores, y más señores, supongo, directores de cada conjunto de la orquesta. Tengo el saludo de esta. Buenas tardes. Yo, lo que puedo decir es, señores autoridades de este pueblo de Carampa, para mí es un orgullo de repente que este costumbre que están llevando de hace muchos años. Pero, ese recorretorio que nuestros antipasados, nuestros papás, nuestros abuelos, que han hecho, que le están haciendo algo mejor, modificando. Pero yo quisiera, señores, este que se ha formado, la población de Carampa entre, se han formado los cuatro barrios, y veo, hay mucha diferencia durante dos, tres años, que hay una diferencia bastante con los barrios. Aquí yo veo, de los cuatro barrios, estos, estos albaceres que son, que están representando de cada barrio, hoy día veo, una sorpresa que cada, haga cuenta de cada barrio, sus orquestas. Yo nunca he visto así. Pero yo sé que tienen esa voluntad. Pero gracias, señores albaceres, para la población que están haciendo. Y ahora, yo quisiera, como dijo el señor teniente, eso no quiere decir que, queremos hacer una discepción, de una fiesta que podemos, contrapuntar, sino, hay que haber una armonía, entre las orquestas, hay que juntar, como una sola familia, como un solo hermanos, dentro de la población. Yo quisiera, creo que, han coordinado, buena coordinación. Gracias, señor agente, señor teniente, gracias, esa es mi palabra, señores de barrio. Director, ¿samos allá? ¿Cómo soplas? A ver, a ver, a ver. Gracias. Gracias. Ahora sí, entonces, juntitos, pez, aquí. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, ya estamos arribando aquí al estadio de esta localidad de Carampa. ¡Gracias! 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 Y hasta hora de la tarde continuamos con este gran recuerdo de los carnavales dos mil veintidós aquí en Carampa. y acompañados de la gran orquesta su majestad emperadores de Huancayo ahí está la familia Castro la familia Consuelo la familia Consuelo emperadores siempre campeones bueno, el día de hoy también queremos saludar pues para los abuelitos de la familia Castro para Don Ispálito Miguel para María Miguel para Elba Miguel y esposo para Ronald Miguel y esposa para Claudio Miguel y esposa y las increíbles de casa Camila Mayán y Camila Diana hoy reunidos pues aquí en Carampa en la bonita fiesta de Carnavales dos mil veintidós de Carnavales 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!